¡Carol! ¿Cómo seguís? Sé que andas tristona y por eso te voy a consentir. Venite mañana. Vinitos y quesos. ¡Ay! Te espero cuando salgas de trabajar. Bye, querida. Besitos. Cosita, ya vine. ¿Y tú por qué tan contenta? Es porque vine yo, ¿cierto? No, tontito. Invité a Carola a vinitos y quesos y tú vas a invitar a Daniel. ¡Carol y Daniel aquí en la casa! Pero si ellos rompieron, se van a matar. Y además yo quiero ver el partido mañana. A ver, amor. Carol y Daniel se siguen queriendo y sueñan con ser felices como nosotros. Mi amor, pero si ellos rompieron, fue por... Terminaron porque están confundidos. Y tú y yo los vamos a ayudar, ¿ok? La final la ves mañana. Cuando la repitan. Jimena, gracias por invitarme. ¿Qué? Qué alegre es verte, Luisito. Mira, te puedes sentar allá mientras mi Luis me ayuda con los vinitos. ¿Cómo estás? Muy bien. No es pregunta, papito. ¿Y quiénes más vienen? Daniel y Karol. Daniel y Karol. Esto se va a poner bueno. Ah, esos son los que cortaron bien feo, ¿verdad? Tú me dijiste... ¡Luis! ¡Anda a abrir! Esto va a estar mejor de lo que esperamos. ¿Qué onda, Daniel? ¿Qué onda? Te presento a Melisa, mi novia. Sayonara. Un gusto estar en armonía con ustedes. Aquí hay, estudiando en Japón. Qué lindo detalle el tuyo de hacer esta reunión para que Karol se contente con Daniel. Eres súper especial. Lo sé. Así soy yo. ¿Muchana? Ya vino el tal Daniel. Solo que vino con su nueva novia. ¿Qué onda? ¿Gordito? Lleva a la señorita a la cocina y le sirve saldo de bienvenida, por favor. En vaso. Sí, mi amor. Uy, Daniel. ¿Me da novia? Parece que sí. ¿Te gusta más que la que tenías? ¿Cómo se te ocurre traer a otra aquí y no pensar en Karol? Ay, ¿cuál otra? Si solo tengo una. Además, Karol fue la que me dejó. No te dejó. Solo necesitaba tiempo para pensar y pues, ya reflexionó. Pero a veces los cambios pueden ser buenos, ¿no crees, Jimena? En ocasiones puede ser beneficioso para más de alguno. Yo creo que Vanessa quiere que alguien más cambie algo, Jimenita. ¿Cómo así? Pues nadie va a cambiar a mi amiguita Karol. ¿Entendiste? Ay. Es linda tarde, ¿no? Claro que sí, Luisito. Y tú la haces más linda con tu sonrisa. Esta fiesta está buenísima. ¿Pero ya están todos los invitados o falta alguno? Creo que están tocando el timbre. ¿El timbre? No, no, no escuché nada. ¿Segura? Ah, creo que sí lo están tocando. Y se viene lo bueno. Ay, ¿adivinen quién vino? Es Karol. Y viene muy bien acompañada. Huele a nuevo novio. Mmm, carne fresca. Todo va acorde a lo planeado. ¿A quién quiero engañar? Tú estás jodido. Y encima, con tanto colado, no alcanzar la comida. ¿Y esta? ¿Soy yo o esta quiere con mi marido? No, si a mi gordito, solo yo lo veo lindo. Ay, Luisito. Si supiera las ganas que tengo de comerte a besos, papito. Jimena dice no la he escupido. Y Daniel y la Carla, cada quien en su onda. Y yo sin ver la final. ¿Qué? Si no puedo ver el fútbol por su culpa, por lo menos quiero comer tranquilo. Daniel con la nueva novia. Karen con el nuevo novio. Y según Jimena les dijo que vinieran para contentarlos. Ay, por Dios. Estos traguitos están deliciosos. Gordito. Anda a ver cómo están nuestros invitados en la sala. No esperaba que Daniel viniera a esta reunión también, Jimena. Tú no me dijiste que él iba a venir. Y menos con esa. El Luis, que no piensa las cosas que hace, él fue el que lo invitó. Por mí fuera, nunca lo habría invitado. No te preocupes. Menos mal, yo estoy con Fer. Y eso que no traje a... ¿A quién, Carol? No me digas que andas con otro chavo también. Chavo, ¿no? Chava. Bueno, es que con todo eso he estado confundida. Pero la verdad es que con Fer vamos a iniciar una triple relación. ¿En serio estás probando cosas nuevas, Carol? Yo siempre quería intentar, pero la verdad es que... Ay, no. Qué raro todo esto. La verdad, yo sí estoy feliz solo con mi Luisito. Y yo también. Permiso. Solo vengo a ver si hay más vino por acá. Yo voy al baño. Espérate. O sea que ustedes son Melissa y Fer. Ah, entonces también vienen de colados. Pues les cuento. Aquí la cosa está buenísima. La comida, no mucho, la verdad. Pero al final, todo es gratis para los colados. ¿O no? Sí. Está medio raro esto de juntarnos con los ex de nuestras parejas, ¿no? Además, yo creí que iba a ser más fiesta. Traigo unas ganas de bailar. Pero la verdad, a Daniel no mucho le gusta eso de las parrandas. A mí me encanta parrandear también, pero Carol no es muy de eso. Y si después de aquí nos vamos a otro lado, donde esté más movidito. Es que aquí todos son bien aburridos. Súper, me parece. Fercito, ya no regresaste con el vinito. Ya te dije que no me gusta que me digas, Fercito. Fercito. Fercito se me hace a muchachito. ¿Y a qué hora le cambiaste el pañal y le das su pacha? Justo por eso le digo así. Todo el tiempo tengo que estar diciéndole qué hacer. Lo mismo me pasa con mi súper sayarín. Primero se dice sayayín. Y segundo, no me gusta que me digas así. Yo soy súper ninja. ¿Súper niña será? Esto es un desastre. No alcanzó la comida, ni el vino. Aquí ellos no se reconciliaron. Lo único que me hace feliz es mi esposito. Esos son Carol y Daniel. Se están carcajeando. Están felices. Yo también sería feliz con un marido como tú, que le gusta el fútbol tanto como a mí. Por cierto, aún estamos a tiempo para ir a ver la final. ¿En verdad te irías conmigo a algún bar a ver la final, aún sabiendo que soy hombre casado? Por supuesto que sí. Contigo vería el clausura, el apertura y la final. Y te daría un hijo mejor que Cristiano y Messi juntos. Y le voy a la guasta. Ay, ya siento que te amo. ¿Cómo así? Ahorita soltás a mi marido. Lo que hay entre nosotros es más fuerte que tu matrimonio. Es pasión futbolera. ¿Verdad, papito? Sí. Es pasión futbolera y mucho más. Pero, ¿qué puede haber entre ustedes? Hay entre ellos, no sé. Pero entre ellas sí. Tiene un bebé. Ah, pero mío no es. No, tuyo no es. Es del cofiño. Pero eso es otra historia. Por cierto, Dani. Casi te sale lo de encajarle la paternidad al papito. Ahí tenés tu pasión con todo y gol, mira. La verdad es que lo que hay entre ellos es como un fuera de lugar. Jimenita. Jimenita, cera. Ahorita te voy a enseñar a tu Jimenita con pasión futbolera, penales, patadas y todo. Uy, esto como que ya se puso feo. Yo creo que mejor nos vamos. Sí, cierto. Mejor nos vamos. Por cierto, Karol, ¿ya le contaste a Daniel que andas en eso de los tríos? ¿Qué? Pero de siempre que te lo propuse me dijiste que qué asco. Ah, ¿te dan asco los tríos? No, Fercito. Fercito, ¿sabes qué? Yo ya le hablé a la chava que te dije y fijo le entra. Pero no solo al trío, sino a un cuarteto. ¿Cuándo lo vemos? Ahorita. Hoy mismo lo hacemos. Genial, vamos. Vamos, me suena Quinteto. Ya ella nos está esperando a nosotros tres. En un momento vamos a ser felices. Felices los cuatro. Felices los cuatro. Porque los colados siempre se llevan la mejor parte. Felices los cuatro. Gracias por ver el video.